No podemos aplicar un pedacito de la ley 600 y un pedacito de la ley 906. La misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que esto no es permitido y cuando se pueda dar esa equiparación hay que hacer un análisis muy pormenorizado de los institutos, simplemente partiendo de un hecho. La permanencia de la prueba en la ley 600 no existe en la ley 906. Y de allí partimos de un presupuesto importante y es que los indicios que se toman para la medida de aseguramiento en la ley 600 parten del principio de permanencia. Esto no existe en la ley 906. Incluso la contradicción es mucho más garantista en medida de aseguramiento en la ley 906 que en la ley 600. Entonces yo sí creo que no son equiparables, no se pueden aparejar y el presidente más temprano que tarde debe recobrar su libertad.